Un momento de reflexión y análisis en enfoque. Pues se nos dejó venir el calorón, ya se había tardado, porque otros años desde abril la temperatura pone a hervir hasta el hielo. Todavía no se sube la temperatura demasiado, ni baja tanto la humedad del aire, pero con lo que hay es suficiente para por lo menos tres cosas que siempre urgen y siempre llegan tarde. Una es el monitoreo de la zona sur, que siempre sufre por el clima. Otra es la vigilancia de expendio de aguas frescas y alimentos, y sobre todo, fíjese bien, pollo y mariscos. Y otra más, el blindaje de seguridad para las áreas de matorrales y bosques. Si ahorita se andan quemando camiones y patrullas en la ciudad, imagínese la epidemia de incendios que se extiende hacia las montañas. ¿Está de acuerdo? Porque Nuevo León no es un desierto, pero en eso lo estamos convirtiendo. ¡Ojo! ¡Mucho ojo!